La meditación de hoy lleva por título un nuevo canto en nuestro corazón. El texto con el que se inicia está en Salmo 40, versículo 3 y dice Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán a estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. El que crea en Cristo se hace uno con Cristo, para mostrar la gloria de Dios, pues Dios ha puesto un nuevo cántico en su boca, una alabanza al Señor. Diariamente desea conocer más de Cristo, para que puedan llegar a ser más como Él. Discierne las cosas espirituales y disfruta de la contemplación de Cristo, y al contemplarlo es transformado imperceptiblemente a la imagen de Cristo. No hace depender la aceptación de Dios de lo que puede hacer, sino que descansa completamente en los méritos de la justicia de Cristo. Sin embargo, sabe que no puede ser negligente y ser hijo de Dios. Escudriña las Escrituras que testifican de Cristo ante Él, que lo presentan como el modelo perfecto. Ante su mente se despliega una verdad preciosa y la recibe en el santuario íntimo de su alma. Las atracciones del mundo le resultan insípidas, pues la gloria y el valor de la eternidad se abren ante Él. Puede decir con el apóstol, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Primera de Corintios 2.12 El que tiene una experiencia genuina en las cosas de Dios no será indiferente para los que están en tinieblas, sino que preguntará ¿Qué diría Jesús a estas pobres almas necesitadas? Procurará hacer brillar su luz, orará en procura de sabiduría, gracia y tacto para saber hablar una palabra en sazón alcanzado. En lugar de ocuparse de conversar de cosas triviales, de hacer bromas, será un mayordomo fiel a la gracia de Dios. Aprovechará al máximo sus oportunidades y la semilla sembrada brotará y dará frutos para vida eterna. El tesoro de la verdad está en su corazón y puede producir buenas cosas. Puede ser una herramienta muy útil en las manos del Señor en este día. Ponte en sus manos y aprovecha, pídele que puedas aprovechar todas las oportunidades que se presenten. Y ya verás como al final del día, al pensar en lo que ha ocurrido, el Señor te ha respondido.